Música Mataron al negro Benfón, mataron al negro Benfón Hoy se llora noche y día, porque el negrito Benfón Todo el mundo lo quería, porque el negrito Benfón Todo el mundo lo quería Ahí llegó la policía y arrestaron al matón Y uno de los policías, que también era Benfón Le tocó la mano a suerte y hace la investigación Le tocó la mano a suerte y hace la investigación Y saben la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Y saben la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan Benfón El barrio escondió la Benfón y le dijo Ay Dios para matar al Benfón Huye, huye, que huye Juanfón Mira que a su hora ya viene panchón Yo te juro por Dios que viene tumbando Benfón Ay Dios te la tumba el negrito Benfón Benfón por el negrito Benfón Benfón por el negrito Benfón Huye, huye, que huye Juanfón ¿Dónde vas a bailar? Vamos muchachos a bailar Esconde la Benfón Esconde la Benfón que viene Huye, que huye Juanfón Huye, que huye Juanfón Mira que a su hora ya viene panchón Yo te juro por Dios que viene tumbando Benfón Benfón por el negrito Benfón Benfón, pero que con la Benfón ¿Qué crees que va a hacer? No, 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 no. Gracias.